El técnico del otro día, la alegría de la gente, la felicidad que se vive hoy en la Argentina por ser campeón del mundo es algo muy lindo, algo que lo estamos viviendo y disfrutando cada día y ahora que estamos acá la verdad que es algo único para nosotros ver la gente como está es muy especial y ojalá que mañana sea un hermoso día ¿Qué es lo que más te sorprendió de todo en estos días? No, la gente, la locura de la gente, lo que pasó con Leo el otro día en el restaurante creo que la gente está enloquecida con lo que ha hecho el equipo, lo que hizo este grupo y nada, creo que hay que disfrutarlo ¿Y a vos qué te genera, por ejemplo, que haya un millón de personas que se anotaron para ti las entradas? ¿Los mensajes que te llegan? A ver, eso es una locura, una locura los mensajes que nos llegan a nosotros también pidiendo entrada, creo que es una locura lo que se está viviendo es algo muy lindo para nosotros, lo estamos disfrutando muchísimo y ojalá que mañana, más que nada de lo que es el partido y lo que va a hacer la gente que afuera también esté la cosa tranquila, que no pase nada grave, que esté todo bien y eso es lo más importante La gente está ansiosa por ver esto, por ver a Leo levantando la copa por ver a ustedes levantando la copa quiero preguntarte a vos si también ustedes están ansiosos por vivir todo lo que va a pasar mañana Sí, ansiosos sí, pero bueno, creo que lo importante fue el 18 de diciembre cuando levantamos la copa, ese fue el día más hermoso de nuestras vidas por lo que vivimos, por lo que significó para toda la Argentina, para gran parte del mundo gracias a Leo y nada, creo que mañana será un día hermoso para todos intentaremos disfrutarlo al máximo con la gente y con nuestra familia Ángel, si te voy a elegir a vos para llegar al Monumental, helicóptero, en Omnibus, todos juntos, autoparticular No, todos juntos, de donde sea, pero todos juntos seguramente va a ser una locura nuevamente otra vez como fue después de que conseguimos la copa pero bueno, intentaremos llegar sanos y salvos ¿Y qué te dicen los jugadores más jóvenes que quizás les tocó esto muy temprano en su carrera cuando vos, Leo, Otamendi lucharon por esto, lo que va a pasar mañana? ¿Qué es lo que esperaron? Imagíname lo que esperaron toda su vida, lo que va a pasar mañana Sí, pero muchos de ellos también lo soñaron desde chiquito estar en la selección, ser campeón del mundo, ganar la Copa América también lo soñaron y lo están viviendo muy rápidamente, ¿no? Tuvieron la posibilidad de arrancar y enseguida poder ganar todos los títulos y bueno, creo que es una felicidad muy grande para ellos también Como el de mañana es que seguís o no, que elegiste seguir, por momentos como el de mañana Sí, seguro, seguro que por eso y por esto, cada vez que entro acá es una felicidad enorme, te llena el corazón cada momento, cada entrenamiento es algo único acá lo dije siempre y lo voy a seguir diciendo porque es el lugar más hermoso para poder estar Más que nada, ¿qué es lo que se veía con ustedes Echeverry de Su-17? Imagino que lo veías y te veías también, lo que eras hace un tiempo Sí, sí, pero bueno, se lo veo bastante picante Ya lo estuvimos viendo y la verdad que tiene mucho para dar Es lindo que el cuerpo técnico traiga jugadores así, más chicos para poder disfrutar con los más grandes también y en este momento tan lindo que estamos viviendo En mi momento las cosas no estaban tan bien cuando me tocó Pero bueno, es lindo que ellos puedan estar disfrutando también y bueno, muchos de los chicos que vinieron también ahora como todos los chicos que vinieron nuevos ahora es importante para ellos poder estar acá y poder disfrutar de todo esto El mensaje del técnico fue claro Más allá de que se disfruta todo lo que pasó hay nuevos objetivos está la próxima Copa América digo, no hay que relajarse No, mañana el objetivo es volver a ganar volver a seguir ganando seguir por el mismo camino ya lo dijo él, ya se terminó lo que veníamos haciendo ahora arranca todo de nuevo viene eliminatoria después viene una Copa América nuevamente y los objetivos son los que vienen en camino Bueno, la gente de Central Fideos